En la saga jugará Jesús Mendieta. En conclusión, tres nuevos jugadores en la saga. Indicación, como se nos ha dicho, es de que se busca un torneo internacional como ya nos tuvo en tres ocasiones y en tres años consecutivos. La tarde está bastante fresca en el Estadio Ciudad de Cumaná. La motivación es que, meternos en la cabeza, tenemos la oportunidad ya ya en tres días de recuperarnos. Enfrentando a quién? A uno que tiene más lógicamente la condición de baño de casa. Lo de Alianza ya está clarito, ¿no? Alianza tiene una motivación extra sabiendo que depende de sí mismo. Estamos viendo la placa fotográfica y vamos a revisar alineaciones. El cuadro local va con Espinoza en el arco. Arana, Bogado, Ramírez y Mendieta. Tres modificaciones en la zona posterior. Sandoval, Mejía, Carranza, Ardiles y Chávez. Vuelve Sandoval al titularato y arriba Mauricio Montes. Para el equipo que dirige la visita, Alianza Lima. Va con Butrón en el arco. Riojas, Fuentes, Godoy, Guirino, Ramírez, Cruzado, Costa, Adrián Cene, Pósito y Afonso. Pósito, Adrián Cene, Costas y el mismo Guirino. Tengo novedades para... Tres con treinta ya. Vamos a ver... ¡Señores! La gente de Iacucho Fútbol Club que de inmediato busca el esportico aliancista. Arrancado el compromiso. Una alianza. Cachito pisa el área. Cachito se perfila. ¡Y semanal! Entre hombres ahí. Mira, mira arriba. Ahí lo tiene enganchado, me parece. De Mike, el Espinosa. ¡Aponso! ¡Aponso al arco! ¡Gol! 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 ¡Goligan es a Lima! ¡De penal! ¡Mauricio Afonso! ¡Temprano! Lo van a la visita temprano, lo van a alianza. ¡De penal! ¡Mauricio Afonso alianza uno! ¡A Iacucho Fútbol Club de cero! ¡Afonso! Cachito esperando para que le levante la pelota. ¡Cuidado! ¡Aquí está el segundo! ¡El remate! Va a salvar el personal. Sandoval para tirar al centro. Sandoval. ¡Arriba el cabezazo! ¡Bien! La pelota arriba. ¡El cabezazo abajo! La respuesta. De Leao Utrona. El pase. El servicio ahora para que pueda ser tomado por Afonso. ¡Afonso! ¡Y el segundo! ¡Afonso! ¡El toca atrás viene! Pegarle. El 20. ¡Arriba el centro! Chávez. Abren ahora por la izquierda. Se viene a la carga. ¡Mendieca! Tiraba el servicio. El ardil es y lo decíamos. Está demasiado solo y lanzando bien. Parte de Spinoza. ¡Va Mauricio! ¡Gol! 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 ¡Mauricio! ¡Gol! Los Mauricios De penal Este partido está 1-1 Y si Alianza tiene su Mauricio Y es goleador Ayacucho le dice Yo también tengo un Mauricio Ahí está para tomar distancia Tomás Costa Tomás Costa Por el orden de Michael Espinosa Arvile La pelota al palo Se sabe la gente Alianza Le pegó señores Arvile Casi Alianza no Sandoval Le pega Sandoval Abajo Alianza Hansel Riojas El centro arriba Cuidado la busca Alianza Está el segundo Gol Gol Pósito Gol Gol Peoria de saliva Gol Jani Opósito, bien se dice, a los goleadores tienes que esperarlo, y en qué momento aparece Pósito, un gol que puede significar mucho en la temporada para Alianza, Jani Opósito arriba, lo gana el conjunto victoriano, Alianza 2, Ayacucho Fútbol Club 1, Jani Opósito convirtió, Pósito posterior de Alianza, descuido, falta de comunicación, vigil que es rápido, le gana la posición a Fuentes, lo coge a medio camino y no lo puede creer, bueno, si algo hubiera pasado, le iban a soñar a Arniles, todo el rato por este sector derecho, esto de Montes es increíble. ¡Cuando te lo ven, además y caballeros!